21 días lleva a los carteros de la empresa Correa de Chile en huelga a lo largo de todo el país. El motivo de esta huelga, tal cual se expresa en su petitorio, es el aumento de sueldos de 50.000 pesos, en fracciones de contrato por 3 años y el pago de 1.500.000 por término de conflicto. Frente a esta delicada situación que vive Correa de Chile, comenzamos con Luis Salazar, que forma parte del sindicato de carteros de Casa Blanca. Bueno, seguimos en huelga, ya llevamos 21 días, estamos en huelga todavía, la mesa de negociación no ha pasado nada todavía, la empresa no quiere dar nada, no quiere dar las atorcen, cero posibilidad, así que todavía estamos en huelga. ¿Puedes recordar las peticiones? Mira, el petitorio nosotros en la remuneración queríamos 50.000 pesos al sueldo, más que la negociación que es a 3 años y el término conflicto en 1.500.000. No hay correspondencia en nada, porque la central está todo parado, el 97% del correo está parado, a nivel nacional. ¿Sigue la gente, la otra vez conversábamos, la gente como que al principio un poco molesta, cuando le explicaban, entendía? No, es que la gente ya se ha venido para casa, se ha informado y le hemos explicado nosotros, sobre todo a la gente que es la adulta mayor que se paga por el INP, que le llegan cheques, ya le hemos explicado qué tiene que hacer, que se dirija a Valparaíso, que cobre los cheques en Valparaíso, todo eso. No, no hay problema, la gente igual lo ha apoyado, ahora tenemos el tarrito para que lo apoyen, porque nosotros no le hemos ganado ni uno. Sí, eso, cuéntenos un poco del tarrito, porque vemos que tienen un tarrito ahí. Claro, sí, ese es el tarrito para que la gente lo coopere en algo, por último lo paran. Los que hemos perdido a caleta de plata, no lo han pagado los sueldos, ni una cosa, y estamos sin ni uno. Y por último eso es lo que lo apoyen un poco más, por para parar la olla, por último. Cuéntenos un poco también, porque tengo entendido que en Santiago se está realizando ya una huelga de hambre. Acá ustedes no lo van a hacer, no pueden viajar hasta Santiago. No, no podemos viajar, no tenemos recursos tampoco, no podemos viajar, pero estamos informados, sí, de todo eso. El sindicato siempre lo está llamando, información todos los días, por correo electrónico, todas las cosas. ¿Apoyando al 100%? No, al 100% apoyando acá, y nosotros estamos apoyando, porque nosotros todavía no vamos a la negociación, porque nosotros entramos el día 26, el correo de los carteros, porque aquí están los que están en el este, están sobre todo los dirigentes del sindicato 1 y el de operadores, y ahora nosotros el 26 de agosto entramos recién a negociación. ¿De la legitimidad con el alcalde? Claro, sí, y siempre, nosotros siempre venimos de aquí, nos colocamos de las 9 de la mañana y estamos hasta como a las 2 de la tarde, estamos hasta acá. ¿Y si la gente puede colaborar con algo? Sí, ahí tiene el tarjeto, que los apoyen por algo. Ahora vamos a ir a hablar con el alcalde, a ver si hay posibilidad de que los apoyen a algo, porque nosotros tenemos familia, las familias también están medio complicadas, porque tenemos que parar la olla, ese es el problema, y nosotros no estamos ganando ni uno aquí, lo que nos da la gente no.